Oye, qué guay, tío, que la última vez que te vi fue en el roast. Claro. Esto es como... Y no nos hemos visto... Se nos había olvidado. No nos hemos visto más, o sea, por corte... Sí. Hijo de puta, te reviento y pum, aquí. Sí, un abrazo. Esto, para la gente que no lo hayáis visto, hicimos un roast, que es una batalla de estas uno contra otro en Comedy Central, y nos dimos buenas opciones. Hostia, tío, pero qué sucio eres, ¿eh? ¿Por qué? Pero tú sabes lo que me costó a mí... Pero, o sea, porque tú tenías chistes aún más suaves de los que luego hiciste. ¿Muchos más suaves? Sí, entonces, ¿qué chistes eran? De, joder... Yo qué sé, qué mal aspecto tienen. Si a mí no me gusta faltarle a la gente. ¿Entonces para qué te metiste en esa movida? ¿Qué es para matarse unos a los otros? Pues porque nos engañaron. ¿Lo decimos o no? Los cabrones del terrarlo que hicieron. ¿Lo decimos o no? ¿De la productora esta que produce? Sí, sí, claro. ¿Lo podéis decir cuando ya hayamos terminado de grabar esto? No puede ser. Dilo, dilo, cuéntalo. Me llaman y me dicen, ¿a ti te gustaría hacer un roast? Digo, no, por supuesto que no. O sea, yo... Yo estoy en mi casa tranquilo, ¿para qué tengo que ir? Soy una estrella, joder. Ya he demostrado que soy el mejor de España. Estoy en lo alto del show business, ¿para qué tengo que ir ahí a pegarme? Y dicen, ¿y te gustaría con Broncano? Porque él quiere hacerlo contigo. Y pensé, hombre, a mí, pues con Broncano, si él quiere, sí. Pues le habían dicho lo mismo a él. ¿De verdad? Que te habían dicho lo mismo. Me dijeron, tú si haces el roast, ¿qué te gusta? Dicen, por ejemplo, ¿con Berto te gustaría? Y digo, hombre, con Berto, claro. Porque él quiere contigo. Sí, claro. Pues ya está, una encerrona. Sí, y allí nos vimos, ¿eh? Y qué 24 horas más malas. Pero luego fue un día muy bonito porque pasamos el día juntos, comimos juntos. Sí, ¿eh? Y todo el rato tú... Pero había tensión todo el rato, yo estaba muy tenso. Porque tú me estabas diciendo, jo, es que yo los chistes que llevo no son tampoco muy fuertes. Y no parabas de cebarme todo el rato. Yo todo el rato. Yo le decía, los chistes que llevo no son muy fuertes. Y yo, es que yo me da... Y hasta te ponías rojo, en plan, me da vergüenza. Porque lo pasaba mal, porque llevaba chistes que eran, pues eso, era un palo con un clavo. Yo era una pelea de mendigos lo que iba a plantear. Tira el barro a la cara, morderte los huevos... ¿Qué de esas? Me arce en el cuello... Y además, cuando acabó, yo tenía que coger el ave corriendo para volver a Barcelona. Y entonces no pudimos ni hablar. O sea, acabamos, bajo el escenario, me abren una puerta, me meten en un coche... Como en toriles. Y me fui temblando, iba del coche temblando. ¿Qué ha pasado? Me han follado, me han follado. Es verdad. ¿Por qué me escuece tanto? Nunca más, nunca más. Y además había chistes que además implicaban a Andreu. ¿Eso te iba a decir? ¿Tú has hablado con Andreu? No. Tú sí. Bueno, hablé con él el otro día. No le faltaste más a él que a mí. No, no, no. A Andreu era un mero rebote. A él no le faltaba a él, te faltaba a ti en base a Andreu. A mí me pregunto al día siguiente. Sí. Dice, ¿qué tal el Ross? Digo, hombre, el bronca no fue muy fuerte, ¿eh? Dice, ¿así? Digo, sí. Y le conté el primer chiste que hiciste. Que no vamos a repetir aquí. No. ¿Y la cara que puso? Se le hizo de noche. Te juro que fue así, hombre. Pero que no, que no... Os puedo contar una cosa. Alguien de Movistar a mí me ha llamado para decirme si Broncano se había metido en un lío con Andreu por eso. No, hombre, no. Pero si Andreu... Que no sé si tú tienes información sobre esto. No, no. Hay gente de la tele que trabaja en esto, que está acostumbrada a esto, que está preocupada. Pero si era simplemente el Andreu, era una tercera persona que no... Pero eso es lo del huevo de la serpiente. O sea, tú coges a este tío, le das calor, un día te muerde la mano y dices, ¿cómo ha podido pasar? Pero tú has visto hasta ahora la trayectoria que llevaba. A ver, le da gusanito al bicho, claro. ¿Cómo que estaba rabioso, hombre? Estaba todo el día en la calle. Pero ¿cómo fue la cara de Andreu? Por favor, ¿me la puedes repetir? Que ni articuló palabras. Y dices, como... Como cuando te dan un balonazo en el diafragma. Que quieres hablar y dices, se me va la vida, es que se me está yendo la vida. Joder, pobre Andreu, tío. Pero si yo a Andreu, si le quiero como a mi padre. Pues hablar con él. Ayer le dije que venía y ¿sabes qué me dijo? ¿Qué? Dice, tú mucho estás yendo allí. Pero si has venido de una vez y entra. Pero me dijo, ten cuidado. Me vino a decir, no seas más gracioso allí que aquí. Y me dijo, que tú eres del Barça. O sea, él como considera que él es el Barça. Ah, claro, tú eres, claro. Y tú eres un equipo de segunda división. Claro, claro. O sea, él te dijo, el que te ha inculcado los valores soy yo. Claro. El sacrificio, las force. Sí, sí, claro, yo cuando voy allí me lo preparo. Y aquí vengo con una mano en cada huevo. Claro, claro. Claro, pero ahora entiendo, claro. Tú allí vas como cuando sale Sergi Roberto de la Masía y va al primer equipo. Allí voy como Beyoncé cuando se prepara una gala. Que tiene toda la coreografía estudiada, se viste bien, etc. Claro. Y aquí es pues si Beyoncé en una comunión le dice, báilate algo. Venga, venga, Beyoncé. En cero, de Movistar Plus. Ok. Bien. Mira. Teto. Sí. La tarde. No. Sí. Teto. Teto. Queello. So. Yo. Sí. Lean. Quéно? Me. versa. Teto. Qué. 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 CC por Antarctica Films Argentina